Tengo que hacerle a la vieja Sara una visita que le ofrecí Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada También le llevo su regalito y un corte blanco con su collar Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Para que sepa que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano Amigo de ella también que se llama Rafael Amigo de ella también que se llama Rafael En Cereté, Nabo, Oroyo y en Valle de Uparo, Jorge Pepe, Génico, Secha Ay, en Manaure, en la serranía, en un pueblecito bonito y sano Cuando vive la mamá de Emiliano, de Toñozala y María Vive la mamá de Emiliano, de Toñozala y María Si oye una voz en la noche, si oye una voz que la llama Ese soy yo y Poichocón llamando a la vieja Sara Ese soy yo y Poichocón llamando a la vieja Sara Pa' que no diga la vieja Sara Que yo solo vine fue a saludarla A ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí A ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí La vieja Sara se está pensando Que dentro de mi pecho cabe el olvido Deja que pasen los años que yo siempre soy el mismo Deja que pasen los años que yo siempre soy el mismo Ay, un poco viejo me estoy poniendo Serán por los años, ay, que van pasando Ay, pero la quiero y la estimo Porque siempre soy el mismo Pero la quiero y la estimo Porque siempre soy el mismo Oye, Memo, Brujes, Barranquilla Pınuce, Pza, Pender, Mohla Oye, Memo, plays, perdóname ¡Purro, te deje hasta el final! Gracias.